En el video de hoy, les mostrare como hacer crepas rellenas. Para preparar estas crepas, todo lo que necesitaras es un sarten. Y en poco tiempo, el desayuno o cena estará listo. Ademas de que son muy faciles y muy practicas. Puedes rellenarlas con lo que te sobro de la comida de un dia anterior o usar lo que tu tengas en casa. Por ejemplo, yo use carne molida, pero tambien puedes usar champiñones, atum, pollo, jamon, etc. ¿Qué les parece si mejor? Vamos a ver la receta. Quédense conmigo. Vamos a comenzar tamizando 150 gr de harina de trigo todo uso. Mientras hago esto, te comento que los ingredientes en gramos, tazas y los tips... Los encuentras como siempre abajo del titulo, en la cajita de información. Continuando con la receta, añadimos 1 1 Cdta de Sal. Y 1 1 Cdta de Azucar. Posteriormente, vamos a mezclar nuestros ingredientes secos. Y haremos como siempre un huequito o un pocito en el centro de la harina. Ahí vamos a ir agregando nuestros ingredientes líquidos. Para la receta, vamos a estar utilizando 2 Huevos a temperatura ambiente. Y aquí en esta taza tengo 250 ml de leche tibia. Vamos a vaciar solo un poquito y mezclamos con los huevos. Vierte en el pozo que formaste y vamos a añadir también 2 Cdta de Mantequilla derretida. En su lugar, también puedes utilizar aceite vegetal. Seguimos mezclando. Y aquí tengo 125 ml de agua mineral. Añade solo un poquito sin dejar de mezclar. Y ve incorporando con la harina hasta que comiencen a desaparecer los grumos. No dejes de mezclar, haz un poco de brazo como yo. Y no añadas más líquidos hasta que la mezcla se vea suave y lisa. En ese momento, vamos a vaciar el resto del agua mineral. Y te comento que si no tienes agua mineral, puedes sustituir con agua tibia. El agua mineral nos ayudará a que nuestras crepas queden muy suavecitas. Siguiendo este procedimiento, en ese punto la mezcla ya no debe tener grumos. Y como aún se ve algo espesa, vamos a agregar el resto de la leche. Y lo haremos poco a poco para no pasarnos. Recuerda que debes de obtener una consistencia liquida. Y si en este momento notas aún algunos grumitos, no te preocupes. Simplemente debes pasar la crema por un colador. Mi masa quedó con una consistencia suave y lisa, por lo que no fue necesario pasarla por un colador. Y también se ve bastante ligera, para nada espesa. Así que en este momento añadiré los vegetales, que además de sabor, le darán un color muy bonito y original a la masa. Tengo aquí 1 1⁄2 cucharadita de ajo en polvo y 1 pizca de pimienta molida. También voy a agregar unos 50 gramos de pimiento rojo finamente picado en su lugar. También puedes usar tomate o un chilito rojo, si te gusta el picante. Añadiré 2 chiles jalapeños, que piqué finamente. También puedes usar trocitos de pimiento verde, si no te gusta el picante. Y 1 cucharada de cebollín fresco picadito, que puedes sustituir con perejil fresco. Mezcla solo a incorporar. Y ahora lo que haremos es cubrir ya sea con una tapita o con papel film, lo que tú tengas en casa. Vamos a dejar reposar un mínimo de 20 minutos a 1 hora, para que las crepas también te queden suavecitas. Además, esto permitirá que la harina absorba un poco de los líquidos y la mezcla quede con una consistencia parecida a la crema para cocinar. De hecho, puedes guardarla de un día para otro en el refrigerador, pero en ese caso, al retirarla, antes de usarla, debes de agregarle un poco más de leche o agua para aligerarla, pues seguramente estará muy espesa. Mientras la mezcla reposa, yo voy a preparar el relleno. Para ello, voy a añadir un poquito de aceite en un sartén caliente. Y vamos a agregar una cebolla grande, que yo corté en julianas. Si quieres, puedes cortarla en cubitos, ya esto es cuestión de gustos. En este momento, añade una pizca de sal, el camarógrafo se perdió por un momento y no lo grabó. Pero bueno, vamos a mezclar y a freír la cebolla hasta que comience a verse suave. Y mientras hago esto, me gustaría invitarte a que te suscribas al canal. Ahora, agregaremos 2 dientes de ajo finamente picados. Y vamos a cocinar por unos minutos más. Y ya que la cebolla esté bastante suavecita, es momento de agregar nuestra carne molida. Yo voy a utilizar carne molida de res, puedes utilizar carne molida de cerdo, de pollo, la que tú desees. Y si no consumes carne, también puedes usar champiñones. Y esta vez sí que estoy feliz, porque por fin pude encontrar buena carne en el supermercado. Y hablando de la carne, vamos a estarla mezclando y presionando para separarla un poco. Y una vez cambie de color, lo que vamos a hacer es ir agregando nuestras especias. Tengo aquí 3 cuartos de cucharaditas de caldo de verduras en polvo. Puedes añadir un poquito menos o un poquito más, esto ya es al gusto de ustedes. Y también añadiré pimienta molida al gusto. Agregaré salsa de soya, igual la cantidad es al gusto y puedes usar salsa Maggi en su lugar. Ahora añadiré un poquito de salsa inglesa que es totalmente opcional. Mezcla, mezcla y cocina hasta que la carne esté bien cocida, debe verse doradita. Esto puede tomarte de unos 8 a 10 minutos. Puedes tomar un trocito de carne y cortarlo, no debe verse rosita en el centro. Y después de este tiempo, puedes probar y ajustar. Si es necesario, añade un poco más de salsa de soya, salsa inglesa o sal. Ya que nuestra carne esté lista, apagamos la estufa y retiramos. Es momento de preparar nuestras crepas. Añade solo un poquito de aceite o mantequilla en un sartén antiadherente. Limpia el exceso con una servilleta. Y con un cucharón, vamos a verter la mezcla como se muestra en el video. Retirando un momento el sartén de la estufa y girando rápidamente, dándole forma a nuestra crepa. Mi sartén es de 23 centímetros de diámetro y el cucharón que uso tiene una capacidad de 60 mililitros. Deja cocinar por 1 a 2 minutos a temperatura media. Cuando esté lista, notarás como fácilmente se despegan las orillas. En ese momento, con cuidado, vamos a darle la vuelta a nuestra crepa. Dejaremos unos 30 segundos más o menos y vamos a ir agregando un poco del relleno de carne molida. Aquí algunas veces yo he usado para el relleno pollo que me sobra del día anterior, champiñones o solo jamón y queso. Lo que tengas en casa, esto lo hace un desayuno o cena muy, muy práctico. Acomodamos un poco la carne para que no se vaya a salir de nuestra crepa. Y también voy a añadir un poco de queso para derretir, yo usaré queso mozzarella. Pero ya sabes, cualquier queso para derretir que te guste, funcionará perfectamente. Doblamos nuestra crepa formando un tipo de empanada. Y le vamos a untar un poquito de mantequilla por encima para que dore bonito. Revisa y si ya está más o menos doradita, voltea. Y dejaremos que dore del lado que untamos mantequilla. Si es necesario, pon también un poco de mantequilla de ese lado y voltea para darle un poco más de color. Retiramos y colocamos ya sea en una rejilla para dejarlas enfriar o en un platito o ya sirvelas en este momento, ya están perfectas. Como puedes ver, estas crepas quedan muy, muy suavecitas, no quedan nada gomosas y son deliciosas. Son perfectas para compartir en el desayuno, comida o cena. Lo mejor es que puedes rellenarlas con lo que te guste o lo que tengas en casa. Eso las hace super prácticas. Antes de irme, me gustaría darte unos tips para que consigas los mejores resultados al hacer tus crepas. Lo primero es dejar reposar la mezcla de 20 minutos a 1 hora, como te comenté hace un momento. Esto te va a ayudar a que tus crepas queden muy suaves. Y después de ese tiempo, notarás que la mezcla tiene una consistencia parecida a la crema liquida para cocinar. No la espesa. Esa es la consistencia que queremos. Ahora, como vas a untar un poquito de mantequilla por encima de tus crepas, limpia siempre con una servilleta tu sartén antes de verter la mezcla para tu siguiente crepa. Porque si no van a quedar grasosas y se te pueden igual romper. También es importante usar un sartén antiadherente. Siempre mezcla tu masa antes de verter en tu sartén. Y si queda algún agujerito en tu crepa, con cuidado, ve cubriendo con un poquito más de la mezcla. Por ultimo, no seas impaciente. No voltees tu crepa hasta que notes que las orillas comienzan a separarse. Esto te tomara de 1 a 2 minutos. Ve revisando, ayudándote con cuidado con una palita. Si intentas voltearla antes, puedes romperla y arruinarás tu crepa. Eso es todo por el video de hoy. Te invito a que visites mis otras recetas que pueden ayudarte mucho tambien. Nos vemos en el proximo video. Hasta luego.